Bienvenidos a Ecorradio Mía, honorablemente decimos la verdad. ¿Qué nos diga de vecinos usted? ¿Qué era Rogelio Oterio? Guerrerense, nací en Taxco, porque no decidimos nosotros dónde nacer. Fue radical en Acapulco prácticamente toda mi vida, con mucha identidad acapulqueña y costeña, y conocedor de toda la región del estado de Guerrero, curiosamente Guerrerense. Mi joven, una maestra rural, un agricultor del municipio de Tepipac, mi madre de esta guía. Y tuve la fortuna de que, con mucho rigor en mi proceso formativo desde mi infancia, tuve llegada a la universidad a hacer mis estudios de sociología en la UNAM, y maestría y doctorado en la Universidad Competencia en Madrid. Yo soy el jurador de este instituto donde nos encontramos hoy, para traer la ciencia política al estado de Guerrero. El ciclo completo de la licenciatura, maestría y doctorado. Es una institución consolidada, a raíz de los procesos de sumisión de impartir la ciencia política a la administración pública. Doctor, antes de preguntarle, de hecho, ya no vamos a tomar el tema de, para usted quién es el candidato, pero sí vamos a entrar en el último tema que estuvo a discusión del debate, ¿no? El debate político que se dio. Pero usted, ¿quién fue el ganador del debate y por qué? Bueno, primero quisiera que contextualizáramos, como ustedes empezamos pidiendo, quizá la elección presidencial más intensa que se ha registrado en los últimos años de la historia de México. Yo creo que, después de las dos grandes competencias del siglo XX, las tres grandes competencias del siglo XX, la dearah, por cierto, los drawn ayer, con 저희 más falsos para el periodismo de Acción de la Haga, y la del Ar la que hoy tenemos es en varias condiciones una elección muy intensa Yo veo una sociedad electoral polarizada, veo disfasión y un gran malestar que se ha canalizado en torno a la candidatura de Manuel López Obrador. Veo, en segundo lugar, a un joven político inteligente, fundioso, con propuestas modernas, novenosas, muy hábil para el discurso y el debate, a Ricardo Moya. Y luego a un tercer candidato también, con una grosa formación, con una experiencia, el doctor Mee, pero que trae todo el peso, toda la carga de un sexenio donde en las grandes masas populares se vio resentido en su bolsillo y seguramente los temas de las reformas estructurales que se vien concediendo podrían ser significativas a largo plazo. En el plazo inmediato es a la clase trabajadora, es a las masas populares a las que les han afectado los gasolinazos. No se puede entender que en un país petrolero tengamos una gasolina de francaje, la compramos. Entonces, esto es lo que más la gente entiende y le duele, más que una propuesta bien elaborada, bien sistematizada, que puede ser entendida en el ámbito de los estados. Pero no ha sido importante de abajo, que todos los días le siente y es que le genera malestar esta situación que produce la contingencia de imaginación, de pobreza. Claro, en una población de más de 100 millones de pobres, pues es difícil que las propuestas de mitas sistemáticas sean entendidas por esta población. Entonces, dando este contexto... Bueno, volvemos al debate. Entonces... Aquí está la pregunta. Ajá. Yo les digo siempre a los alumnos y a mis colegas y amigos, lo que se ve y se oye está para juzgarse, sí, pero por supuesto que van a ser objetivos. Y es muy claro, los debates se requieren ser muy justos en los tiempos. Esto es rapidísimo. Y hay que llevarse el guión perfectamente elaborado para proponer, para contestar y para atacar y contraatacar. Y creo que esas son las reglas básicas para ir a un debate. A todas luces, el programa de los modelos impudiantes no se preparó. No se prepara para este tipo de eventos. No lo suyo. Lo suyo es la plaza pública. El contacto directo, el discurso directo con quien lo escucha en una gran hora. En cambio, tenemos a un foro político formado desde niño, la capacidad discursiva, ganador de concursos oratorios, de concursos de debate, como los que he participado. Y entonces ahí es el entrenamiento. Y por supuesto que ya lo que hemos venido es perfectamente acercado. La forma es fondo. Y en política es útil. Entonces, por supuesto que yo, como ganador, en primer lugar a Naya. En segundo lugar a mí. Que también tuvo mucha capacidad de exponer sus propuestas. Y atacar. De poner el mal al oponente. Y creo que ahí está la ampliada de la competencia en este proceso electoral. Entonces, Manuel Manuel, que está hoy en las encuestas. Ricardo Anaya, que va en segundo lugar a las encuestas, pero salió ganador del debate. Y en tercer lugar, y en tercer lugar, posicionaron las encuestas. Ahora, hay que decirlo. No necesariamente el que gana en un debate, gana la elección. No, por supuesto. Ellos no ganaron ningún debate cuando... Y recordemos el debate del 94. Y los dos circunstancias. Claro. Por supuesto. No había el instrumento que hoy tenemos, las instituciones que hoy tenemos delantes de... Milagros a abordar el voto ciudadano. Pero creo que Diego Manuel desde el baño, el campeonato va a tener el 94. Claro. Hubo otros factores. La rectora de la campaña, 15 días. Entonces se reponía en la dictadura oficial. Y... Pero hoy tenemos una franja con un 20% de indecisos. Quienes dicen que sí van a votar, pero aún no han decidido. Y faltan dos debates. Creo que ahí podría producirse un estancamiento en el pintero. Si no luce, como debe de hacerlo. Si no se prepara, como debe de hacerlo para los próximos dos debates. Entonces, y el que ya en el primero, como en ese round, si gana los dos, los tres, pues es como la lucha libre. No, por decisión en el debate. Por decisión de los jueces, de quienes nos lo vemos. Esa es la parte. Si se acerca al pintero, podría producirse un fenómeno de voto útil. ¿Y qué esperamos entonces en el siguiente debate? Vamos a seguir viendo a un López Obrador, desde su punto de vista, vamos a seguir viendo a un López Obrador que va a seguir completando el álbum de su hijo. Vamos a ver a un Ricardo Naya preparado. Vamos a ver a un hijo que, pues sí, participa bien, pero en la mediocridad, porque no refleja lo que sería Ricardo Naya. Vamos a seguir viendo a un rompo irreverente. A lo mejor ahora ya no son las manos, ahora son los pies, o a lo mejor son las cabezas. Vamos a seguir viendo a una Margarita que sigue pésima en la oratoria. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Bueno, el señor Margarita mejoró. El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente inigmante. Hay que reconocernos. No, al lado tal de que pudiera verse a una política segura, propositiva, con ideas muy claras, dirigidas a determinados sectores donde puede hablar de estos. La oratoria y muy insegura, estudiante. No le creo que a ella no le conviene, porque estuvieron gobernando, ella es un esposo. No le conviene meterse en temas de ataques a los demás, sino solamente proponer y insistir en la importancia que tiene en este proceso que una mujer esté convirtiendo y que aspire a ahorrar nuestro país. Creo que ese es un gran mensaje que puede tener impacto en un sector de mujeres. El troco ya lo conocemos. El fozo pues va a continuar en esa ruta. Esa ruta genera adeptos en un sector de mexicanos. El fozo también, el que les gusta, el pleito, la computación, las palabras resonantes y que se vuelven, generan claridad y generan capacitación. Eso va a ser el éxito en los próximos dos, tres años del grupo. Y por supuesto que atrae, llama la atención y en el grupo que avisa cuando se hace la broma. Es que al final sus procesos hay que irrealizables, ¿no? Sí, en el primer lugar no va a ganar, obvio. Entonces, es una candidatura que tengo que llamarla de impacto para ganar adeptos a partir de un discurso chusco, artesonante, radical, o temas que sí son sentidos. O sea, de pronto, dices, yo qué quisiera que se le hiciera a quien mató a mis hijos, a quien secuestró a mi hija. O sea, todo el drama que hemos vivido en este país, ¿cómo lo podemos encarar? Por una medida radical, no sería extraño que planteaba la pena de muerte, ya lo del verde hicieron. Y entonces viene la avalancha de quienes decimos respeto a los derechos humanos, respeto a los estados internacionales, que seamos cada vez más una sociedad con una alta cultura de similidad y respeto a la ley, y la ley que se aflige conforme a las penas cabecidas para quienes compiten ilícitos. El drama, claro, es cuando luego dicen quienes ejercen la acción de la responsabilidad de detención de delincuentes. Dicen, y los detenemos a los 8 días llanas en la calle nuevamente, y haciendo las mismas 8 días, o sea, del tema de la aplicación de la justicia, que ahí pasa no solamente por aplicar las órdenes de aprehensión correspondientes, sino los agentes del Ministerio Público, los jueces, los magistrados. Y ahí es donde creo que Andrés Manuel puede seguir insistiendo, buscar estrategias y rutas diferentes a las que hoy se han aplicado, y ya ha sido un absoluto acaso. La guerra contra Andrés va a ser un absoluto fracaso. Y con consecuencias terribles para México. Y esto no solamente no acaba, se exacerba. Y en cambio, ya hay un planteamiento que hizo la Iglesia Católica, y quizá hay que hablar del señor Rodríguez Póbalo Raquel, que tiene su ministerio, realiza su ministerio y su responsabilidad, que es igual de la Iglesia Católica, que ha sido Chilapa. ¿Tenés de acuerdo con la amnistía que propone el señor Rodríguez Póbalo Raquel? Y yo creo que si la guerra fracasó y la guerra produce más violencia y saldos irreparables, hay que buscar otras estrategias. Y por supuesto que yo sí me pondría oídos muy atentos a lo que ya la Iglesia Católica ha pronunciado. Y exactamente, primero, la sensibilidad, el gesto humano, y algo muy importante, la posibilidad de encontrar una ruta que ellos le llaman diálogo con todos los actores involucrados en la violencia para encontrar el camino que nos permita suscribir el pacto nacional, jurídico e internacional, incluso si es el caso, para la recomposición del técnico social, para construir agonía y paz. Y si un candidato a la presidencia lo está planteando, creo que es significativo. Y ahí esto es lo que tendría que hacer antes Manuel, es explicarnos más que debería de trabajar con los expertos, con la Iglesia Católica, tienen documentos que han sido un producto de seminarios, de conversatorios, durante ya bastantes años, que recogen experiencias de otros países, y que creo que es importante ser una ruta viable para la recomposición del técnico social, y construir armonía y paz, y mitigar este dolor placera, me acuerdo de mí. Doctor, finalmente, para terminar, vamos a hacer una fregina dinámica, yo le voy a hacer unas, no sé, unas palabras claves, y me gustaría que usted me dijera, en una sola palabra, lo que podríamos decir, por ejemplo, jóvenes, que usted, por ejemplo, tiene amor, en esa, sin duda. Y luego la segunda pregunta. Vale. Me parece excelente. Entonces, hay un chinata. Pero es bien. Jóvenes. Amor. Andrés Manuel López Obrador. Esperanza. Ricardo Anaya. Inteligencia. José Antonio Mitz. Preparado. El Bronco. ¿Sabes? Margarita Zavala. Mujer. Ok. Populismo. Popular. Neoliberalismo. Agrave. Guerrero. Fe. Armando Ríos Quintana. Incertidumbre. Acapulco. Maravilloso. Bueno, doctor, te agradezco mucho el tiempo que me hayas enseñado. Me van a ser mis preguntas. Claro. Este, fue excelente por el tiempo que nos dio. Este, muchas gracias también a todos que nos estuvieron siguiendo en mi corredor mía. Y, bueno, es un tema de mucha relevancia a las elecciones electorales. Esperemos que lo vean, reflexionen verdaderamente a los candidatos y que su voto vaya verdaderamente razonado y que no sea nada más por las emociones, el odio y el miedo, cualquier incertidumbre que ellos den. Ahora ya se va a preguntar aquí. Adeliana. Algo de pronto, eh. Algo de pronto. Seferini. Audaz. Adelita. Capaz. Tahan. Mismo sistema. Prism. Mismo saudi. Guau. Sí. Orgullo. Vieja. Más orgullo todavía. Mujeres. Este, maravillosos. Ah, chacanada. Ahí vamos, ahí vamos. Te puedo tener un sectorado y este, ¿sabes qué? Seguíme buscando para que el talento de, que se reúne en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados y Internacionales, dominando, donde se está formando en una maestría reconocida en el padrón del poder de calidad del FUNASI, siga guiando porque se conoce el tanto. Gracias. Gracias.